...de las empresas. Mira qué tan interesante esto y te lo quise traer porque me pareció súper revelado. En esa misma investigación que hoy te estoy compartiendo, le preguntamos a igual cantidad de empresarios y les dijimos, descríbanos, díganos. Cuando usted contrata a un prevencionista, cuando usted busca a un profesional de seguridad y salvo en el trabajo, ¿usted realmente qué es lo que está buscando? Descríbame a su prevencionista ideal. Y quiero que leas esa diapositiva, por favor, y quiero que me digas qué te hace pensar esa respuesta. Los empresarios de esta investigación respondieron que cuando nos contratan, lo que están buscando por parte de nosotros es que seamos líderes, capaces de dar soluciones. Y quiero que cada vez que yo voy explicando cada una de esas, tú te evalúes de uno a cinco. De uno a cinco, ¿qué tanto eres tú hoy el profesional que estos empresarios están buscando? Porque dependiendo de la distancia en la que estés, te será o no más fácil o menos fácil conseguir las oportunidades laborales con las cuales tú hoy estás soñando. Entonces, lo primero que están buscando los empresarios son líderes capaces de aportar soluciones creativas e innovadoras. De uno a cinco, ¿eres tú ese líder? Segundo, ¿quieren a un prevencionista conocedor del sector económico, experto en los procesos, en la normatividad general, no en lo que le aplica a su empresa? Entonces, aquí ya nos están dando parte de la fórmula profesional. En vez de estar saltando como un canguro, de un empleo a otro en distintos sectores, porque creemos que entre más sectores económicos conozcamos y dominemos, mejores seremos. En vez de estar haciendo la técnica del canguro, mejor haz la técnica del topo. ¿Qué hace un topo? Se entierra en el mismo. Haz eso. Conviértete en el caramelito escaso, en el profesional de seguridad y salud en el trabajo que más conoce de un sector económico, de un nivel de riesgo, de un tipo de empresas, porque eso te va a generar ventajas competitivas cuando salgas a conseguir empleo. Porque tú ya lo estás leyendo en esa diapositiva. Los empresarios no quieren contratar a un prevencionista que sepa de todo tipo de riesgo. Él quiere contratar y sentirse seguro con un prevencionista que domine los riesgos de su sector económico. Tercero, están buscando un profesional con calidad humana, que sepa tratar a los trabajadores, que sepa comunicarse, que sepa persuadir. Y quiero que te califiques de uno a cinco. O por el contrario, tú te has convertido. Es el S, profesional. Ninfa. Ninfa no. Ingeniera. Se demora más, pero hace honor al título. He visto ese tipo de colegas y dan pena de verdad. ¿Qué tan bueno eres tú para comunicarte? ¿Qué tan bueno eres tú para persuadir con tus ideas? De uno a cinco. ¿Quieren contratar a un prevencionista que sea fuente de inspiración? Que motive la gestión de los riesgos ocupacionales. Y aquí hay que decirlo. ¿Cómo vas a tener tiempo para inspirar a otros cuando no estás trabajando de manera inteligente? Cuando te la pasas haciendo trabajo operativo y operativo y operativo y el tiempo no te da para nada. Bien, están buscando eso. Conciliar con justicia y equilibrio los ingresos de los empresarios y los empleados. En español, ¿qué te están diciendo? Que te importe el bolsillo de la empresa. ¿Y cómo te importa a ti, mi querido colega, el bolsillo de la empresa aportando a la productividad de la empresa? Y eso lo hablábamos brevemente ayer en la fiesta de bienvenida. Pero mira además lo que están buscando. Están buscando, y califícate por favor, a un profesional que maneje bien las estadísticas y los indicadores.